Pues nos encontramos en la Academia de Lenguas Clásicas, Fray Alonso de la Veracruz, ubicada en la 7 Poniente 502, a unas cuadras del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, un lugar hermoso, un edificio antiguo. Hoy nos acompaña la doctora, la maestra, la maestra María de Lourdes Santiago Martínez, ella es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos acompaña en un evento que se ha titulado el undécimo aniversario de la Academia de Lenguas Clásicas, Fray Alonso de la Veracruz, y en este evento se está homenajeando al doctor Julio Vimentel Álvarez. Pues la presencia de la doctora es para realizarle algunas preguntas, porque siempre sus respuestas nos nutren mucho, es importante ir conociendo la trayectoria de los maestros ya consolidados. Y en este sentido, así la consideramos maestra, su obra ya está presente, hemos visto su trabajo, aquí tenemos el manual de sintaxis latina, también hemos trabajado un libro que trata de la sintaxis del verbo, también lo tenemos aquí, como bibliografía que vamos entregándole a los alumnos de esta cadena. Y pues la pregunta viene en este sentido, ¿qué despertó el interés por el humanismo? Siempre preguntamos eso porque queremos saber qué es lo que motiva a un humanista, ya sea que alguien lo introduzca a estos estudios o de manera personal. Bueno, en realidad, cuando yo estaba en el bachillerato, quería estudiar letras francesas, me encanta el francés, y entonces en letras francesas, en el CCH, que es el que yo estudié, había un folleto, un folleto de orientación vocacional, y se sugería que si queríamos estudiar letras francesas, pues lleváramos los cursos optativos de latín en el último año del CCH, y los llevé. Pero creo que el latín me enamoró, y dije, bueno, yo no quiero estudiar letras francesas, ahora quiero estudiar letras clásicas. Y desde entonces, bueno, pues he estado en letras clásicas, y yo creo que quien más me motivó a estudiar, a profundizar, sobre todo en la sintaxis de casos y de oraciones, fue el maestro Rafael Mujer Montucio, mi profesor de latín, de latín de sintaxis. Entonces él siempre decía, y me llamaba niña, porque yo en ese momento, pues era joven, me decía, niña, usted tiene que ser el coco sintáctico del grupo. Y me pedía que diera clases a mis propios, no alumnos, compañeros, a mis condiscipios, me puso a darles clases de sintaxis estructural. Estaba de moda, estaba de moda la sintaxis estructural, y entonces yo, con base en César, justamente a Natalia, les enseñaba a mis propios amigos a desembarañar la sintaxis. Y pues desde entonces eso ha sido lo que más me ha apasionado, por supuesto, el humanismo, el humanismo como tal, lo subió como una consecuencia lógica, digamoslo así. Mis autores en realidad son autores clásicos. O sea, yo además de trabajar sintaxis latina, trabajo poesía didáctica, poesía didáctica sin ejemplar. Esto es, trabajo poemas sobre el arte de casar con las yugas de perros. Y son mis autores, y he trabajado un autor del siglo I, que es Gratio, con una obra que se llama Kinegetikon, un autor del siglo III, que es Nemesiano, también Kinegetikon, y el humanismo, un autor del siglo XVI, que es Racastor, con una obra que se llama Alcohólico, sigo de Kuna Kani, o en Alcohólico, un tratado sobre el cuidado de los perros de casa. Eso es, pero fundamentalmente yo agradezco al maestro Rafael Moreno, que fue para mí como padre académico. Sí, pues ya escuchamos de dónde viene el origen por el gusto de la sintaxis, de la sintaxis de casos, y ya lo comentaba al inicio, aquí en la Academia de Lenguas Clásicas, pues es un libro que siempre utilizamos, ya sea el manual de sintaxis y la línea de casos, y ahora que nos muestra que está una nueva edición, pues bueno, ya la vamos a empezar a utilizar, ya nos enteramos. Y de aquí surgen preguntas, porque efectivamente hay otras sintaxis de la lengua latina, que conocemos también la de Eduardo Valentí Fiol, es muy bonita también este libro, luego nos podemos comparar ahí, nos entra la duda, y vemos sus aportes, doctora, en este caso del trabajo de sus libros. Entonces, desde luego hay temas también que tocan en semejanza, pero hay temas en diferencia. Y las preguntas que nos vienen a la mente es, ¿qué es lo que la motiva en este sentido a la sintaxis de casos? Y sobre todo este trabajo que he venido viendo a través de estos libros, que marcan las ediciones, dice ahí, aumentada, corregida y aumentada, y surgen estas preguntas, ¿qué piensa la maestra Lourdes Santiago Martínez, de ella misma, al estarse revisando? Seguramente, ahí dice, corregida, aumentada, mejorada. Bueno, pues yo pienso que cada día, y frente a cada persona, aprendemos algo nuevo. Entonces, yo como profesora, tengo 32 años de dar clase en la facultad de filosofía y letras. Doy latín 1 a 6 en la facultad de filosofía y letras. Eso significa que doy los dos primeros años, que para nosotros es la enseñanza básica de latín, o sea, morfología y sintaxis, entre casos, verbal y oracional. Y doy la parte de latín 5 y 6, que es cuando los alumnos ya pasaron por un filtro que hacemos nosotros, que es un examinista periódico, y ese filtro nos permite saber que ya saben traducir. Y entonces, trabajamos mucho la obra de Cicerón, o Quintiliano, o Cédrica. Pero, yo misma creo que soy mi mayor crítico, mi mayor juez, mi juez más orgulloso, en qué sentido. Que bueno, pues, por fortuna, las obras pueden ser, son susceptibles de revisión, de discusión, de retracción. Yo me acuerdo a retratar, dije, ching, yo llamé a tal cosa, pensemos, por ejemplo, hablativo-locativo, pero ya no me gusta decirle hablativo-locativo. Me gusta decirle hablativo de lugar, para que se note perfectamente que hay un séptimo caso, que es el locativo. Pues es así. Ahora, yo tengo, además de estos libros, a los que tú me has hecho referencia, pues tengo un ludo, y es con el que empiezo a trabajar. A mí lo trabajamos. Ludos, para mí, es un modo de crear, creación, que ha sido de muchos años, porque todos los ejercicios que van a incluir los libros y otros que tenemos planeados, pues son por los que empezamos a hacer. Empecé a dar clase, empecé a hacer mis filinos, porque me gusta mucho que los alumnos no memoricen. O sea, la intención de ellos es eso. No exactamente una memorización irracional de un paradigma y de saber que el niño sabe, puela, 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 sino que sepa por qué dice, puela, 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 ¿no? ¿Por qué? ¿En qué contextos? ¿En qué función sintáctica? Entonces, para eso están en Ludos. Y Ludos ya lleva varias ediciones. Estamos ahora, justamente acabo de revisar, lo que sería la tercera edición, para que 2017 sale, ahora en agosto, una nueva edición de Ludos. Salió esta en septiembre de 2015, la nueva edición de la sintaxis latina de casos, y ha tenido buena acogida en el colegio de clásicas, de la facultad de letras hispánicas, en los profesores de Ludo, pero yo creo que nunca hemos escuchado, en el sentido de que ya produje, y a ver qué es lo que corresponde. Sino que tenemos que revisarlo, optimizarlo, y ponernos ejemplos, ahora, la diferencia entre mi primera sintaxis de casos, y la nueva, es que quiero que sea verdadera reproducción para un tercer semestre completo. ¿Y eso qué significa? Que no solo me puedo quedar con César, que tengo que incluir a Ovidio, en este caso incluiría a Ovidio, bueno, la sección de las metaboturas que está atriando, y dice, porque también, mi programa, y el niño, tiene que saber, ¿qué es saber? Está aquí. En fin, esto me mueve, me mueve siempre a juzgar, yo hago una participación, por ejemplo, en una ponencia, la leo, la supercacho, la vuelvo a escribir, la vuelvo a escuchar, y es algo que aplico, en un mismo sistema, yo sobre todo, necesito asesorarlo, a veces se sienten un poco mal, que me dan un carácter de la tesis, y se me vuelve un café, no, porque eso, y está acá, para las correcciones, pero no es por malar, es siempre por una idea, de mejorarnos a ellos, pero a la vez, me hizo mejor a mí misma, o por lo menos la intención, Sí, ahora escuchando las, con estas palabras, vemos que se replica, y se ve aquí, como escribe el trabajo, y se va haciendo su crítica, Sí, pues, en este día, estamos homenajeando, al doctor Julio Pimentel Álvarez, no sé, algunas palabras, que nos pueda decir, nuestro homenajeado, y aquí en la cadena, de lenguas clásicas, el doctor Pimentel, es uno de los, profesores del colegio, de lenguas clásicas, que más ha tenido, o sea, yo he dicho, que mi profesor de sintaxis, fue el maestro Rafael Moreno, él era del colegio de filosofía, no es el colegio de lenguas clásicas, en cambio, las traducciones, que el doctor Pimentel, ha hecho de la obra, se hicieron, son traducciones, que sirven agradablemente, que se entienden, que están hechas pensando, en un lector, hispanohablante, con una buena sintaxis, nada crípticos, porque a veces, las traducciones, que hacemos, los traductores de latín, son traducciones, que no se entienden, o que no se disfrutan, en este caso, yo al mundo, el doctor Pimentel, porque conoce, tan a fondo, la obra de Cicerón, que es capaz, de digerirla, y darla, de una manera, muy agradable, a disfrutar, lo admiro, y además, ahora, comparto conmigo, mi último grado, de estudios, que es, que yo estoy, por terminar, mi tesis de cultural, y lo estoy, con la parte, de mi tesis de cultural, entonces, estamos en contacto, es una persona, de lo más, noble, y generosa, leen, trabajos, me hacen aportaciones, me hacen sugerencias, entonces, yo estoy feliz, que puedo participar ahora, estar aquí, disfrutando los homenajes, que me hacen la vida, porque además, de ser, muy bien merecido, creo que, que los homenajes, deben hacerse así, deben hacerse así, en vida, que los disfrute, el homenajeado, y que, que los festeje, con nosotros, sí, pues, un último, un último mensaje, también, ya le decía, que pues, participamos también, aquí en la Academia de Línguas Clásicas, con los cursos de latín, y, este, siempre hablamos, de los métodos, con los que trabajamos, vamos trabajando, ya hace un momento, también platicábamos, con el doctor Julio Pimentel, que llevamos aquí su método, y pues también, nos gustaría, que le dé unas palabras, a los alumnos, de esta academia, para que ellos, se motiven también, tanto al estudio, de esta hermosa lengua, que es el latín. Y bueno, pues, yo he estado con ustedes, durante muchos años, en la academia, me encanta, venir, participar con ustedes, dar un granito de arena, que es diferente, el método que ustedes llevan, porque el método que ustedes llevan, es una combinación exclusiva, muy propia de la academia, que les ha rendido muchos frutos, por supuesto, tienen la base, del método, de lengua latina, de Orbe, y tienen combinación, con la gramática, del doctor Julio Pimentel, algunos ejercicios, de sus propias obras, yo creo, que los alumnos, de esta academia, tienen que disfrutar, y quiero que sigan disfrutando, del latín, del griego, del hebreo, cada vez que vengo, tienen una nueva lengua, y los profesores, ustedes como profesores, yo creo que siempre, se están también preparando, para ser mejores, como personas, y eso, hace que sean mejores docentes, y los estudios sean, por supuesto, mejores docentes, entonces, los felicito, y agradezco, que existan, escuelas, con ese espíritu, pues de beneficio, ¿no? de divulgación, de la cultura clásica, de la cultura humanística, que más, muchos años más, y que se le desea. Pues gracias, maestra Luz de Santiago, vamos a seguir, en los festegos, porque ahorita, se están dando, todavía otras ponencias, para seguir, con nuestro homenajeado, y, seguir con la celebración, de los once años, de la academia, de la lengua clásica. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.